Alzada, Dande, Salamanca, Guanajuato, Fitch en el beat Fumando me escribí otro verso distinto a todos Los diamantes más grandes son los que están en el lodo Algunos solo quieren plata y encuentran plomo Lo que no hace fuerte te mata, me pregunto cómo La calle me enseño a jugar, es lo que se dice Los que me desean el mal ni se les conoce Tú no puedes juzgar si no tienes raíces Los que me desean el bien mis palabras les dicen Que seguiré en la lucha si sigo vivo A veces doy más de lo que recibo Me mantengo siempre alerta y positivo Si se cumple se jurará Que al paso de las envidias ya no hay amigos Mi instinto despierta algo que percibo Me mantengo siempre alerta y positivo Tengo claro a dónde llegar Dale la vuelta a la hoja para ver qué dice Mis letras en tinta roja mi vida predicen Detrás de lo que se arroja una mentira nace Lo que es prohibido se antoja malo el desenlace Mi silencio hizo ruido donde no se hace Y no le puse precio yo dejé que pase Causa del desprecio el verso que me nace Y le estoy dando bien recio pa' que no me alcance Y es tan solo otro episodio donde le vuelvo a cantar con odio Y qué puedo hacer si este soy yo Sé que cuesta tiempo y esfuerzo llegar al podio Por hoy, por Dios Que no paramos y miramos lo cantamos Los pasos son muy pocos pero así avanzamos No hay ambición, conclusión lo que causamos Un trago para el suelo para los que ya no estamos Me seguiré la lucha si sigo vivo A veces doy más de lo que recibo Me mantengo siempre alerta y positivo Si se cumple se jurará Que al paso de las envidias ya no hay amigos Mi instinto despierta algo que percibo Me mantengo siempre alerta y positivo Tengo claro a dónde llegar Volte hacia el cielo Ya no se vuelan cometas Y si se vuelan son en señal de alerta Yo por la calle a cero grados cabrón Pero nunca me faltaron los grados de alcohol Y hay varios que aseguran que en esto a mí me conocen Mejor que se quiten que no me compiten Pues no se me agüiten, eviten el roce Yo sé que ahora ando entre voces Porque lo que hago es bueno y algo bueno me conduce Saqué el veneno que estaba en mi piel También me quité la venda que no deja ver Tenía más miedo a que podía llegar a ser Pero algo muy dentro de mí me hizo entender Que hay que sacar la casta Que con poco no basta Que lo mejor no vendrá en una subasta También cuente el último tiro a la canasta Que seguiré en la lucha si sigo vivo A veces doy más de lo que recibo Me mantengo siempre alerta y positivo Si se cumple se jurará Que al paso de las envidias ya no hay amigos Mi instinto despierta algo que percibo Me mantengo siempre alerta y positivo Tengo claro a dónde llegar Tengo claro Por el flot dulce Y-ya, 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 y-ya